¡No! ¡Estuvo cerca! ¡Demasiado! ¡Casi escupo la sopa! ¡Sopa que habría sido muy difícil de limpiar! Obviamente no puedo estar con mis amigas por ahora, o con ningún pony de hecho. ¡Eso es! Si Shining y Cadence vienen mañana, solo tengo que encerrarme en mi cuarto lejos de los demás hasta que lleguen. Así no voy a arruinar nada. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Volviste! La señora Cake necesita mi ayuda, pero estas entregas son urgentes. No sé cómo agradecerte por aceptar ser mi repartidora sustituta, Pinky. ¿Acepté? Tal vez debería contratar a alguien para ser mi pony repartidora sustituta. ¡Yo lo haré! ¿En serio? ¡Claro! No hay posibilidad alguna de que pueda haber algo que interfiera con hacer esa labor. Como una gigantesca sorpresa emocionalmente agotadora que me hiciera muy difícil estar cerca de otros ponis. ¡Excelente! ¿Estás segura de que no cambiarás de opinión? ¡Eso nunca! ¡Con cerrojo! Y si no, arrojo un pastelito a mi ojo. ¡Oh, sí! Hice la promesa de que lo haría. ¡Y jamás rompo una Pinky promesa! ¡Jamás! ¡Ah! Pues gracias. Eres realmente una amiga. Tal vez es un día tranquilo y podré evitar a todos. ¡Ay! ¡Hola, Pinky Pie! ¿Tienes alguna noticia hoy? Sí, estamos aburridas Di que tienes una noticia interesante ¡Flurishite! ¡Qué gran sorpresa! Digo, no es una sorpresa Te fuiste apresurada hace rato Twilight quería preguntarte si puedes llevar bocadillos al castillo para la visita de Shining y Cadence ¡Por supuesto, Lore! ¿Pinkie promesa? Sí Y pues, tal vez zanahorias bebé ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Zanahorias bebé? Son las favoritas de Shining También las mías Son como las zanahorias grandes, pero en pequeño Como los potros son versiones pequeñas de sus padres pequeños, tierras y... ¡Ordilla albina! ¿Dónde? ¿Es algo? Es hora de poner esta operación en hipercasco Y evitar a todos los ponis de cualquier medio necesario ¡Gracias! 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 ¡Agustín! No me sentí bien ignorando a mis amigas así Tal vez podría contarle a una sola pony la sorpresa Un pony que arruina una sorpresa para algún otro pony Debe vivir con la culpa ¡Para siempre! Tienes razón, extraño reflejo de Rarity que es mi propia imaginación ¡No se lo puedo contar a nadie! ¿Por qué ellos le dirían a Twilight y ella no estaría sorprendida y sería mi culpa totalmente? Al fin, ya estoy yo solita y tranquilita ¡Guau! ¡Buena idea! Yo también tengo hambre ¡Esta manzana está deliciosa! ¿Tú qué comerás, Gomi? ¡Ay no! Es la lista que Twilight me ayudó a hacer ayer para que no se me olvidaran mis Pinky Promesas de hoy ¡Y tengo tres cosas más que hacer! ¡Cuatro contando llevar los bocadillos al castillo de Twilight! Estuve muy generosa con esas Pinky Promesas últimamente ¡Oh! ¡Yo quiero un flamenco! ¡Yo quiero un pez dorado! ¡Sorpréndeme! ¿Eso es un biberón? ¡No! ¡Es un perrito! ¡Guau! ¡Guau! ¿Estás segura? Porque parece como una... ¡Siguiente! Eh... un bebé pony, por favor Eh... a menos claro que sea una molestia real Interesante elección de palabras, Featherweight ¿Lo fue? No lo sé ¿Lo fue? Eh... tal vez podrías hacerme una jirafa ¡Gracias! ¡Gracias!